buenas tardes amigos y amigas aquí me cogeis recogiendo hierbas hierbas varias pero principalmente ortigas que es lo que más tengo ahora mismo bueno vamos a recoger estas hierbas y ahora voy a enseñaros lo que voy a preparar voy a terminar con hierbas y seguimos ahora bueno pues ya estamos aquí porque hoy vamos a hacer un gran biofertilizante para nuestros cultivos y nuestras plantas es muy fácil muy sencillito hay que tener los ingredientes este está recogido entre otras publicaciones en el manual de la fao para la agricultura orgánica bueno ahora os daré las cantidades pero vamos a emplear agua agua pura limpia cristalina en este caso como siempre recojo agua de lluvia en mis bidones agua de lluvia amplia agua corriente agua del grifo después tenemos el cierco de animales de granja fresco puede ser de caballo de vaca puede ser de oeja de cabra etcétera nunca de perros y gatos después tenemos la ceniza ceniza que ya vimos un vídeo y hablamos sobre la ceniza tenemos leche tenemos azúcar y tenemos las plantas que habéis visto le estoy recogiendo podemos echar muchísimas plantas de echar plantas que contengan bastantes minerales como es la ortiga la consuelda rusa la manzanilla y de ese tipo de plantas bueno os diré que las cantidades que marcan todos estas publicaciones son para 180 litros de agua le vamos a echar 30 kilos de estiércol fresco un kilo de azúcar un litro de leche 10 kilos de cenizas una cantidad indeterminada de hojas de plantas como no tengo un barreño tan grande como para los 180 he cogido este con 80 litros de agua pues vamos a echarlo todo en proporción por tanto voy a echar 13 kilos de estiércol 4.5 de cenizas medio litro de leche 500 gramos no llega 450 azúcar y esta cantidad de planta bueno sin más vamos a empezar cogemos el estiércol cogemos el estiércol y tampoco se irá mojando y se irá para abajo deciros que el estiércol lo que aporta son microorganismos beneficiosos y muchos nutrientes para las plantas y vamos a echar la ceniza la ceniza lo que aporta son elementos minerales a continuación vamos a echar la azúcar deciros que la azúcar es un alimento rico en energía para la reproducción de microorganismos en grandes cantidades ahora vamos a echar la leche la leche lo que hace es inocular lactobacillus que son los productores de defensivos naturales y por ultimo echaremos las plantas y por ultimo echaremos las plantas y la noche y la noche Bueno, les digo que las plantas añaden sus planchas activas, minerales, hormonas, vitaminas que son beneficiosas para las plantas, como ya os dije, como la hostiga, la consuelda, la manzanilla y este tipo de plantas. Bueno, amigos, esto es todo lo que le añadimos, ahora, esto lo vamos a dejar aquí unos 30 días, removiéndolo todos, todos, todos los días, y de momento nada más, amigos, vamos a dejarlo aquí todos estos días fermentando, eso sí, vamos a taparlo porque si llueve no entra agua y no caiga cosas que no queramos. Bueno, bien amigos, han pasado 15 días desde que empezamos a hacer nuestro preparado de bostol, vamos a ver cómo está. Ahí lo tenemos. Fijaos el color que tiene, todos los días los estoy removiendo bastante bien. fijaos las plantas como están, no huele mucho, también que está aquí al aire libre, en una habitación cerrada esto le da bastante, pero es soportable, fijaos que ya solo queda un poco de resto en el fondo de plantas. Todo el día, mientras estoy aquí en el huerto, lo estoy meneando varias veces. Ahora estamos a mitad del tiempo de preparación, nos quedan otros 15 días mínimos. Bueno, solo quería que vierais cómo está, tiene un color de tierra y está bastante líquido. Bueno, nos vemos en otros 15 días. Bueno amigos, ya han pasado 30 días desde que empezamos con nuestro bostol, ya está totalmente homogenizados, quitamos, quitando unas cuantas hojas, lo demás está totalmente integrado. Ya prácticamente no se han ofrecido de nada. Lo he estado meneando, mientras he estado aquí, durante este mes completo. Ya está listo nuestro bostol. Ahora vamos a ampliarlo para riego. Bueno, para preparar el fertilizante de bostol, os diré que se coge una proporción de un litro de bostol por 4 a 10 de agua. Todo dependerá de los nutrientes que tenga nuestro suelo. Si hay muchos nutrientes, pues echaremos más agua que bostol. Si tenemos un suelo pobre, pues echaremos más bostol que agua. En total, un litro de bostol, 4, 5, 6 o 10 litros de agua. Bueno, vamos a hacerlo. Con mi garrita de litro, ya tenemos un litro de bostol. En este caso, he puesto aquí 15 litros de agua, por lo que echaré 2 litros de bostol. Listo. Bueno, en este caso, he puesto un litro de bostol para 7 litros y medio de agua. De 4 a 10 litros de agua. Lo meneamos. Así homogenizamos, mezclamos todo bien. Y bueno, ya tenemos listo un magnífico y orgánico fertilizante para nuestros cultivos. Nuestros cultivos o plantas ornamentales, claro. Esto vale para todo. O para los árboles. Este fertilizante lo podéis usar en plantas cada dos semanas. Bueno, aquí lo veis. El resultado como es. Ya esto lo podemos aplicar directamente en el suelo de cultivo. ¿Qué queréis usarlo como fertilizante foliar? Pues entonces, la proporción será de un litro de bostol por 3 de agua. Mezcladlo muy bien. Y antes de utilizar y de meter en pulverizadores, tenéis que filtrarlo muy bien. Así la potascaréis boquillas. Este bostol nos puede durar varios meses guardado a la sombra. En una habitación abierta. Un cuarto de apero se ha abierto. Que no le dé el sol para que no lo estropegue. Y así iremos haciendo poco a poco nuestro fertilizante. Bueno, ya sabéis que además de fertilizar y nutrir mineralmente las plantas, el bostol dará vida al suelo. Algo muy o más importante que la nutrición de plantas. Estas bacterias que el bostol va a aportar al suelo lo mejorarán. Le darán vida al suelo. Y nada más amigos. Voy a empezar a utilizar ahora mismo este preparado. Puesto que está a punto de arrancar aquí la primavera. Aunque ya está metida. Y todo empieza a revivir. Lo voy a usar para mis cultivos. Mis aromáticas. Mis plantas en general que tengo por aquí. Mis arbolitos. Todo. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y que hagáis estos productos biológicos. En lugar de comprar unos químicos de síntesis. El suelo, la tierra y nuestro organismo lo agradecerán. Pues nada. Que estén felices. Que lo paséis bien. Y os mando un abrazo a todos y todas. Hasta siempre.